Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy con la lección 19 del curso de excel 2016 bien en las dos últimas lecciones hemos visto funciones de búsqueda buscar v y buscar h hoy vamos a ver la función buscar bien la función buscar nos vamos a meter en excel nos puede servir para lo siguiente vamos a suponer que yo tengo esta tabla donde tengo nombre apellido y calificación del alumno y luego aquí yo quiero que cuando yo ponga su nombre automáticamente me ponga aquí su calificación distifiere de buscar v y buscar h porque aquí sólo vamos a poder buscar en una columna de rango y en buscar v y buscar h podríamos buscar en más de una estas entonces simplifica el proceso bien es bastante fácil de hacer vamos a suponer como hemos dicho que yo quiero aquí que me busque la calificación que ha tenido este alumno entonces me meto por fx me voy a buscar y le digo aceptar aquí vienen dos tipos de función de buscar hoy vamos a ver la primera la que pone valor buscado vector de comparación vector de resultado bien le doy a aceptar y me pone valor buscado pues valor buscado sería este el que yo tengo arriba en este caso es h1 que es donde pone pedro vector de comparación él me va a buscar el valor de pedro en esta columna desde a 2 hasta a 7 como siempre si no quiero que se me salga de ahí pues la puedo fijar y quiero que me dé el resultado que me viene aquí en calificación pues lo mismo lo selecciono y le doy al f4 para fijarlo bien entonces al darle a aceptar ya veo que está bien nos ha sacado que tuvo un 2 en el examen si aquí quiero probar otro pues vengo como vamos a poner por ejemplo aquí otro nombre vamos a poner por ejemplo holga y también me sale me sale un 5 entonces ya ven que podría ir cambiando y saldría entonces éste esta función buscar nos viene muy bien cuando le queremos decir que nos puse la primera columna digamos para buscar el nombre pero la segunda para que devolver el dato en este caso la calificación muy bien pues hasta aquí el ejemplo de hoy ven que es muy sencillo la función la función buscar si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm y también me gustaría que compartieran este vídeo a través de las redes sociales con sus conocidos amistades etcétera y así estos conocimientos nos van a llegar a más gente muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana